La llenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descalzo siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Aquí se baila la llenca, ay qué fácil es la llenca Mira qué bien va la llenca y qué creciosa es la llenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres